hola amigos qué tal cómo están espero que se encuentren muy bien hoy voy a visitar nuevamente a doña doña brenda doña brenda se llama apoyo doña brenda bueno voy a informarles un poco antes de que empiecen a juzgar porque vi varios comentarios hacia la señora y cosas así algunos los borre algunos están todavía disponibles el punto es de que quiero informarles verdad antes que nada que la señora con algunos están diciendo quizá ella pues tal vez no está bien de su cabeza por su forma de ser y por lo que me dijeron por ahí hacen alrededor de la la aldea donde viva al parecer sí pues es un tanto así tampoco es tanto pero si entonces eso justifica su forma de actuar su felicidad en estos momentos de duros y bueno tal vez ella no tiene como por su estado digamos ya no tiene que como la la capacidad de decir bueno tengo que hacer esto con los niños llevados a los córregos y aunque quisiera de igual manera amigos no es como que tenga mucho dinero para estar saliendo de esta manera un doctor no a consultas gratis es muy raro si es clara así que cada consulta va valiendo como decían que sales a 150 150 mínimo 50 de lo normal sería 100 porque yo cuando he ido a consultas en un cobran 100 quetzales aparte de eso de que te sirve va a servir la consulta si te van a recomendar remedios de 150 de 300 quetzales y si no tienes para consulta mucho menos para remedio entonces ese es el caso un caso otra cosa también les quería contar que me está me contaron que la señora ya perdió a un hijo en el pasado por esta situación por lo de la desnutrición algunas personas también una persona por ahí leyó que dice ay no tienen desnutrición que no sé qué entonces pues un caso y quizás y quizás sea cierto no lo tengan pero están a punto de tenerla ya que uno de sus hijos en el pasado como hace unos años murió de esa razón según me contaron yo no estoy afirmando nada no me crean si quieren porque yo no estuve para verlo pero lo que me contaron fue que uno de ellos murió un bebé murió de desnutrición y o sea la desnutrición le causó enfermedades no sean las defensas bajan y aparte de eso se enfermo la reacción no se pudo lograr la verdad entonces nos preocupamos un poco así con Fabio así como que dice pobrecito el niño porque no queremos verdad que que vaya a tener el mismo destino entonces tomamos la decisión de apoyarlos en lo que nosotros podamos ya si ustedes también quieren apoyar pues sería de bastante ayuda esto yo voy a estar visitando constantemente tal vez no a diario porque tampoco tengo tiempo pero un fin de semana cada tres días cada cuatro días cada cuando pueda este voy a estarlos visitando y tratando de apoyarlos en lo que pueda bueno este eso es lo que yo quería contarles verdad para que luego pues no estén preguntando como que por qué ella es así o así nos quería aclarar y una vez la duda para que ustedes entiendan y comprendan el caso o sea no es como que yo sea una persona si yo fuera el quien es descuidado con mis hijos pues realmente si tienen todo el derecho a criticarme a odiarme porque bueno yo mis cinco sentidos y estoy siendo así pues si tienes razón pero ya una persona así pues hay que considerar verdad hay que como entender que ella no es igual que tú así que no podría tomar las mismas decisiones que tú entonces nosotros vamos a tratar de apoyarla y bueno ya más que si alguien quiere apoyarlos verdad pues sería de gran ayuda y nosotros también la apoyaríamos verdad porque realmente es un caso bastante especial se podría decir así exactamente entonces su marido murió lo mataron nos dijo ella entonces ella pues se ha quedado sola y con sus cuatro hijos 3 que esto 3 quienes y el esposo lo mataron porque él andaba trabajando y tuvieron dificultades con una persona por ahí y de ahí sufrió la muerte de él ah va entonces así pasó y pues ahora ha quedado sola y vamos a tratar de apoyarla si ustedes nos ayudan también pues la ayudan mejor dicho pues se lo agradeceríamos bastante al igual que ella y sus niños Amigos, ya hemos entregado Las cosas que tenemos Esto no lo entregamos nosotros, vitamina Esto lo voy a poner aquí Porque no lo entregamos nosotros Le entregamos esto Cereal Tenemos aquí galletas, picniques Para los niños, ya están grandecitos los niños Así que ya pueden comer Tenemos frijol, un bote de leche naan Azúcar Estas son unas verduritas Que teníamos pensado Hacer un caldito, pero vamos a ver si se puede Al final Aquí hay mosh, aceite Azúcar Juguitos Sopas, fideos, arroz Consomé Y unos coladitos Y unos coladitos que Para que coma el neve Si Si Y acá, ¿cuánto toma su pachita, él? Un pacho pachita ¿Y dos pachita? Un pacho pachita ¿Está lentado? No, seis pachas Ah, sí Sí ¿Quién está viendo? ¿Quién será? Quiere abrir las galletas Igual que ella Todavía no dice Palabritas No Todavía no Ah, imaginate No tiene patas, no tiene patas, no está tan al cielo. Ah. No está tan al cielo, madre. Pero qué bonito está. Lo bonito es que no molesta. Y está malito y no está llorando. Este señor es mi papá, está en la hamaca. Ah, es su papá. Ah. Es mi papá. Ah, sí, por cierto, ya está. 91 años. 91. Hace el día de 91, nadie camina bien. Tranquilo, ya. Ya se vea. No, no se vea. No se vea. No es que a alguien se vea. Ayer han hablado la gente. No, no es que a alguien se vea. No, no se vea. Por eso es que es que es la cosa. Por eso es que es la prueba. Por eso es que es la prueba. A una no le pasa nada a una. No hay. No hay. Si se vea. No, no hay. Yo le tanteaba 70. Ajá. 70, 70 se le va. Entonces es malo. Es de los mil diez por la tarde, ¿no? Es normal. Es mil diez, es gratos. Ella nos está contando que también mataron a su mamá en el año 2010, o sea hace 12 años ya, digo 11, 11 aproximadamente, que dicen que el crimen pues se cometió con un machete, cosa que sería doloroso hablar de eso, pero parece que ella pues siempre lo habla con alegría. No sé cuánto se le recetaron, este no es verdad, no me dieron un papel, ¿dónde está el papel? No le dieron papel, nada, luego lo que yo sé, esto que lo puedo leer, este igual que le dieron, ¿cuál es el otro? Es suero amigo, eso es suero, eso es suero, ese me le dieron, aquí dice que es de niños de 2 a 4 años, pero si el, una cucharada, pero como él está más pequeño le vamos a dar un poquito menos, ¿no? Un poquito menos, un poquito menos, ajá. Un poquito menos, ajá. Un poquito menos, ya vamos a dar un poco de remedio al niño. ¿Pero toma bien? Sí, sí. ¿Nene, algo ronquito está? Sí, tiene como gripe. Ajá, tiene gripe, tiene, ajá. Ajá. Nene, nene. Nene Así hacía Jayden Ahorita da el remedio Ay Dios ¿Vieras que Jayden hacía así? Nosotros dijimos, este niño se va a tomar su remedio Siempre así Aquí cuando cumplió el año Ya no quiere remedio Empieza a pegarle al frasco, cierra la boca Ya no quiere Que me vaya el mal sabor del ajá Así como él ahorita se lo está tomando Pero si le dan a la niña ¿Qué? ¿Qué va a agarrar? La niña a la joven se le da A la joven se le da Ya está grande, cuatro años tiene la niña Amigos, unas personas estaban diciendo Que la niña se ve Que no se ve que tenga diez Es porque ella no es la que tiene diez La que tiene diez es el hijo de ella Dijimos que el hijo de ella tenía diez Pero ella no es, ella es la hija Entonces son tres Son tres niños No, ella tiene cuatro Ella tiene cuatro Ya la hija está acompañada ya Tan bonito Mira, sus pestañas son bien grandes Ajá El papá es galán Y sus pestañas son bien grandes Si va Buenas tardes señor Buenas tardes Buenas tardes Pase adelante Pase adelante ¿Qué tal? ¿Cómo está? Me va a caer ahí, papá Mucho gusto, saludable Gracias Me va a caer, ah ¿Qué tal? Sí, novedad Mucho gusto Sí, novedad Siempre lo seguimos mirando Jejeje Ahí está Yo vengo a sacar un cuento Me llaman por ahí Está llamando en la oficina ya Jejeje Tiene que ir a reportarse Sí, tiene que ir a reportarse Jejeje Ahí está, nenita Conllendo su compotilla Es que lo que pasa mío es que también los niños pues se aburren, ¿no? Cuando comen algo muy seguido Ya como que empiezan a aburrirse la comida Como cuando los hondureños no querían los frijoles Jejeje No va, tampoco Simplemente que, ajá Simplemente que uno se aburre Comer la misma cosa se aburre uno Entonces así como los niños para ellos no saben Ellos simplemente se aburrieron y a veces ya no quieren comer Y así como yo también, solo sopita de verduras le daba valente Sí, y el nene no quería Y Fabi, ajá Y Fabi decía, el nene no quiere comer Pero después de que le damos otra comidita Como caldo pero de res Él empezó a comer bien Entonces desde entonces le empezamos a dar un montón de comidas variadas Para que no se aburriera Ya sea caldito de res, a caldo de frijolitos con no sé qué Caldito de pollo, caldito de gallina Y otras cosas como puré de papa Papilla de algo así como Esos colados también que está comiendo el nene ahí Bueno amigos, voy a dejar el video por aquí Y Fabi Nos vemos, adiós Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está